Siguiente nota, esta nota, Gladys Brandao definitivamente que estaba causando sensación y ya de hecho presentó lo que fue su vestido, que creo que del diseñador se me va el nombre ahorita mismo, pero presentó el vestido y todas las concursantes del mismo universo presentaron en Las Vegas los vestidos típicos, o creo que así se les decía de fantasía, exacto. Entonces vamos a ver a continuación el vestido que lució Gladys. Como ya sabemos Gladys había hecho un diseño que se comentó mucho en redes sociales que se parecía al diseño que había hecho Moisés Sandoja para Cheldry Sáenz en el momento en que Cheldry se presentó y que ganó de hecho el primer lugar, yo creo que en Brasil tiene sentido. Ahora que lo veo nuevamente ya, o sea, ya he empezado a verle las diferencias, lo veo en los colores turquesas, pero bueno, este es el vestido que llevó Gladys. Esto es estando allá, esto es ya en Las Vegas, para que sepan, porque ella había subido una foto antes de irse, bueno, esta es ya desde allá que ella la subió a sus redes sociales. Pensé cómo se habrá pintado, porque eso, ella está pintada, porque lo que ves ahí es piel. Bueno, ¿alguien se fue con ella? No creo, creo que en el Miss Universo es uno de los concursos que te prohíben, te prohíben que lleves a alguien más porque ya tienen sus maquillitas y los hombres que peinan, o sea, tú puedes, tú tienes el poder y tienes que ser capaz de hacerlo sola. Y eso es una grabación de todo un día de las ochenta y pico de participantes que hay, todas con sus grandes aparejos, eso sí, o sea, he escuchado de amigas mías que han ido, que es un día muy tedioso, están ahí paradas con todas sus cosas, con todos los aparejos, plumas, escarchas, y que es bien incómodo, y en el momento que te toca salir a grabar, tienes que estar de que re... Y que justamente esa es la diferencia de lo que nos explicaba Marisela Moreno con el Miss Mundo, de que el Miss Universo dedica todo un día previo para esta grabación, que muestran pedacitos a la hora de la final, en cambio, en el Miss Mundo sí requieren, las chicas abren con su traje de fantasía, por eso que no puede ser tan complicado, no puede ser tan grande, porque tienen que estar, tienen que modelar y caminar, y hacer una coreografía con el traje y después cambiarse rápido. Entonces, si es algo muy producido, algo que, por ejemplo, imagínate a una Miss Mundo pintada de dorado, ¿cómo te vas a quitar eso en dos minutos para cambiarte a vestir de baño y que no quedes de tía ni nada? O sea, justamente por eso es la diferencia que nos explicó Marisela Moreno de Miss Universo y Miss Mundo con lo de fantasía. El traje quedó súper bonito, me imagino que se lo llevó todo completo, igualito como se lo tomó porque se ve idéntico, no le quitó nada, buenísimo porque ya han hecho otros cambios en otras, en los balcones de Moisés Andorra. Exacto, han hecho otros cambios y ahorita mismo se ve espectacular, de verdad. Y entonces, de hecho, como son metidas fantasías y se presta para entonces hacer cosas que no son tan convencionales, por supuesto, también tenemos fotos de aquellos que no fueron tan lindos, no se vieron tan bien. ¿Qué es esto? Aquaman, ah no, esta es Miss. Esa es una libélula. Esta es Bahama. Mar, este traje parece traje de Cuecoteca. Oye, es de las Bahamas, esta es como la prima transvesti de Aquaman. Es una libélula azul con amarillo. Titi, eso está de feo. Es el cadáver de la sirenita. La Dori. Y la cuerpecita no se ve muy bien tampoco. Se ve gorda. Exacto. Mira eso. Mira, eso es. Ay, no, digo, no me gusta, pero no me molesta. Es que te voy a decir algo. No hay un tema. Yo le veo a una mujer como un cinturón de cuero negro con plumas amarillas y rojas. O sea, no hay negras. Eso es un gallote de la cinta costera que se manchó con pintura. Este no es tan chile. O sea, es un nada. Este es chile. Este no me molesta tanto. A mí tampoco, pero parece más Brasil que Chile. Parece patinadora de hielo con dos abanicos en las manos. Sí, se parece como a lo que me puse para la fiesta que hubo a principios de año de la marca. O sea, se ve como sencillo. Eso que tiene en la cabeza es un elefante bebé. Está como en flat. ¿Tú qué estás viendo? Usa los lentes. No, pero también se ve gorda. Esta es costarrica. Esa es una sandía. Oye, esos son rosas. Como fresas. ¿Ella qué tiene ahí? Ella esta vez tira como de pavo real al revés. Ella parece un arreglo del día de las madres. Eso es mi boquete. Fresas con crema. ¿Eso qué es? Ella se puso un vestidito blanco y agarró los arbustos. Ella representa el monte. Ay, no, tú estás feo. Está feo. No, no, no. No vamos a ponerlo. Y el tutu. Están feos. Ay, Dios mío. Están feos. Indonesia. Oye, pero ese traje está bien trabajado. Mira los ojos del dragón. Es que digo, pero este no lo veo feo. Claro que tiene un... O sea, no es feo. Por lo menos hay una representación. Tiene un tema. Amanda, son como tus ojos cuando te mandan a bailar. Tengo entendido. Sí, en verdad que este es uno de los trajes más comentados y más buscados en las redes sociales por el trabajo. Ojo, no me parece feo. Verdad, me parece súper bonito, artístico. Mi pregunta es cómo llevaron eso allá. Diferente. Titi, los chinos se le ingenian todo a Titi. Exacto. Ellos inventaron. Ellos se le ingenian. Ok, perfecto. Cuidado que hasta lo hicieron allá. Ay. Isla Caimán. Es una diarquita en Halloween. Sí, exacto. Oye, ella es un arrecife. No. Un arrecife de corales de fuego. Son como las cintas estas que usas para cerrar las basuras. Digo, por si yo no soy niñera de criticar esto, pero ella tampoco me es muy agraciada. Sin conciencia, parece el metalito para cerrar los panes. Ajá. Y mira, y si eso es un batido, se parece a Clarisa Ábrego. Ve, mira la cara. Oye, Clarisa Ábrego no. Ella es bella. Ay, Dios santo. Esto es una guacamaya. Esto se le vería de bonito a Juana. Ella se trajo ese lecho, Titi, desde la Bahama. Linda, Juana, me estás escuchando. Ella agarró un lecho y se lo puso en la cabeza de tocado. Juana, yo te pongo una corona. ¿Y qué tiene que ver la parte de abajo con la de arriba? Esa es una guacamaya que camina. Explíqueme, ¿una guacamaya? Una guacamaya. Y se forró en frutirroyo. Mira, la verdad que está brillante. Ay, qué rico. Está horrible. Ay, Dios mío. Fatal. Bravo, Gladys Brandao, bravo. Esta me tiene una... ¿Qué es? Es un cótex. ¿Esto qué es? Tiene un cótex excelente. Esta es dominicana. Dominicana. No, está feo, pero de nuevo, no hay una tema... Que me disculpen todos los dominicanos que nos están escuchando viendo. Pero te lo juro que esta es como la copia compita del Gladys Brandao. ¿Compita? Es la copia compita. ¿De qué le faltó? Sí, porque es con la misma cosa roja atrás doradito, pero es como la versión compita, se lo juro. Es que es expectativa versus realidad. Exacto. Es algo así. Yo creo que la gran mayoría de lo que les faltó fue que tuvieran como una temática o alguna representación. Ojo, el de Indonesia, en verdad, no me pareció feo, pero los demás sí estaban como... Pero ojo, los que sí resaltaron en redes sociales son los que vamos a mostrar a continuación. Las aquellas que se lucieron y que recibieron, pues, los... Ah, esta es mi... No, espérate. Esta es una... Esta es la única que resaltó en las redes, que fue tendencia por todos lados. Sí, tengo entendido que fue como el más buscado también. O sea, el más buscado tanto en redes como en internet. Y que tenía dos versiones. Que hay una que es como en azul oscuro. Esa, esa. Y la anterior que lo vimos en la versión blanca. Ahí está blanco. Realmente también dicen que el tocó a la cabeza es de oro. Y se lo creo. Me encanta. Ella parece salida de los caballeros del Zodiaco. Está divina. Me encanta. Está hermosa. Miss Vietnam es esa, ¿no? Sí, y creo que es una manera de demostrar que no tiene filte por lo tradicional, que es lo que pasaron con los que estaban feos, que estaban llenos de plumas, llenos de carchileno y de lentejuelas, que estaban feos. Ella optó por un vestido que podría utilizarse en el tocado. Mucho más elegante, mucho más fino. Un vestido muy tradicional, que hacía alusión a la cultura de, que digo, yo no soy la más sapiencia en lo que es la cultura de los vietnamitas, pero hacía como alusión a su cultura y se veía fino, delicado y se veía hermosa y de hecho fue la más buscana. Y lo mejor, sin plumas. Todos tienen plumas. Bueno, plumas de oro y eso es bonanza. Y de hecho, bueno, ya como estamos en la carrera de Miss Universo y ya el Miss Universo se acerca, creo que es el domingo 20 de diciembre, ya empiezan a salir a relucir nombres a aquellas que se dicen que son las favoritas. Por supuesto, están los misosólogos que dicen quiénes son las que supuestamente van a ganar. Por ejemplo, aquí vemos que dice Ariana Gutiérrez en el top 15 de las favoritas. Ella es Miss Colombia y Sariana Gutiérrez, la representante de Colombia en Miss Universo, ya empieza a dar de qué hablar entre maquilladores y seguidores del certamen, quienes la dan como segura finalista y una de las candidatas con más cualidades para recibir la corona de otra colombiana que es Paulina Vega. Mira tú. Hay que verla bien, no la he visto bien. No, pero Heidi, no hay que verla bien. Vamos a hacer bien. No hay que verla bien. Si la Miss Universo actual es colombiana, Colombia va a entrar. No hay que verla bien. Pero en Panamá no pasó. ¿Cómo? 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 Yo no estoy diciendo que sea no, pero si la actual... Ahí estamos viendo a las chicas. Ahí está Panamá, Gladys de primera y está entera. Bella. No te dejes. Bien rica de primera. Mírala. Oye, ¿cómo así que me están poniendo un poco de gente al frente? ¿Y esta qué? ¿No ven qué hace chiquita y no veo? Permiso. Ay, hermano. Eso no se hace, ¿sabes? Eso no se hace. Exacto. Exacto, Juana. Eso no se hace. Bueno, lo que ocurrió aquí fue que pues estaban todas alineadas las chicas y se dice que llamaron al frente a aquellas que eran las favoritas. Pues porque se quería requerir que todas las que fuesen favoritas tuvieran la foto. Estados Unidos, Venezuela, Colombia, que también figura entre las favoritas. Perú. Y bueno, vamos a empezar por el hecho de que todas están en América y todo el mundo sabe que Mis Universo es un concurso popular aquí en América, que en Europa el mismo mundo es más popular. Y todo el mundo sabe que es un negocio. Así que mira, no se aflijan. Todo el mundo sabe que Colombia va a quedar porque el actor de Mis Universo es colombiano. Tranquila, Gladys. Gladys estaba en la segunda fila y así que si sumamos todavía puede estar en el top seguro ese video. Le hicieron intriguita. Oye, lo que sí es que por mi grata y gran experiencia en los concursos siempre dividen a las chicas por orden de tamaño. Lo más probable es que pusieron a las más chiquitas adelante, a las medianas de atrás y a las más altas de último para que se ibran en el orden y después pasaron a las favoritas adelante. Pero ustedes son las favoritas. Obviamente por el orden. Sí, porque y taparon a las adelantes. Eso no está bien. Pero bueno, cambiando el tema, también hace, creo que fue ayer o antes de ayer, fue la gran noche donde llegaba Paulina Vega, la actual Mis Universo. Hoy entré en una limusina espectacular con un traje dorado y como que hicieron este coctel party para darle la bienvenida a la actual Mis Universo. Es como un coctel de bienvenida. Aquí es cuando Paulina Vega sale de la limusina. Sí, es para cierta. Me cierran, me cierran, me cierran. Ay, bueno, ya ni modo. Hola. Con su corona, el traje dorado. Llegué yo la quemando. Llegué yo. Rica. Entonces ahí es donde aprovecharon y se tomaron una foto con las ocho y diez concursantes, la Mis Universo y después se fueron a un coctel y a una party. A comer comida italiana porque yo sí veo el reality de Gladys Brandao. Yo sí quiero saber. Y está bueno, Amanda, está bueno. Sí, me entretiene, en verdad. ¿Te entretiene? Mira, yo lo voy a ver. ¿Qué harían ustedes si les pasan así enfrente? O sea, porque vamos a decir, ahí un poco a Gladys, Gladys estaba contenida. Yo me hubiera puesto bien brava. En la parte que pone a la gente enfrente, María, ella es bailarina. Siempre cuando te ponen alguien enfrente de la fila, en la frente te pone eso, bravo. Dirás chispa. Tú dices, él no baila mejor que yo. Eso mismo yo estaba pensando que ella no es mejor que yo. Pero ahora bien, hay que aplaudirle porque mira, ella se tragó su veneno y quedó sonriendo porque en ese momento no hay que hacer chiquichón, ni empujar, ni meterte patadas. Y tú saluda y sonríe. Y igual, ¿ella con qué se va? Con que ella fue entre las cinco concursantes que escogieron para las fotos del calendario. Así que tú sigues con la frente en alto, Gladys. Exactamente. Y otro temita que hay con Gladys, siguiendo con este mismo tema, es el vestido que utilizó. Uno de los vestidos que está utilizando. Y aunque se dice que hay varios, que ya hay otras mises que lo han utilizado anteriormente. Aquí tenemos, estamos viendo un collage. Este es casualmente el vestido con el cual ella estaba en primera fila y la movieron y le pusieron a la otra pelada delante. Es el mismo vestido, pero aquí lo estamos viendo en close-up, que fue el que utilizó Mari Gaby Silly y Karen Jordán. Así es, en años anteriores. Esto es lo que siempre critican los misiólogos y toda la gente que está en este mundo de las mises, de que siempre la organización utiliza, tiene unos X cantidad de trajes y lo utiliza por años y años y años y años con las mises. Y lo repite y lo repite y lo repite. Y entonces cuando las chicas van al mismo universo a un concurso importante, realmente se ve que son vestidos reciclados. ¿Pero se ve qué? Se ve que son vestidos. Se rehusan. El que aquí usa alguna pieza y después no la vuelve a usar, yo ni siquiera le voy a decir es que, ay, guau, qué bien, tienes plata. No, eso no está bien. La ropa se reusa más en estos tiempos en los que estamos en un ambiente verde. La ropa se tiene que reutilizar. Yo no le veo el daño. Pero ojo, yo puedo entender a la hora más que todo cuando te vas a representar un país. Acá hay otro traje que también, repite, Gladys Grandao. Pero espérate, aquí yo tengo algo que decir. O sea, yo puedo entender, por ejemplo, que Gladys repite un traje que utilizó Andrea Pérez. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque Andrea no es mío. Me explico. Ahí igual no es que en Panamá llegue una pieza en específico. Este lo puedo perdonar y en verdad esto pasa en todas partes, a cada hora, cada minuto pasa en Panamá. Porque en Panamá traen una camisa y traen 50 camisas igual de diferentes tallas y la compren 50 personas porque así es la vida, porque en Panamá no traen una pieza única. Tienes razón. Punto. Por eso lo perdono. A mí lo que en verdad me molesta es que tres Mises hayan utilizado el mismo traje. Te puedo explicar. Es que es un clóset del Miss Panamá y cuando tú te vas a representar un país afuera, tú tienes que, o sea, no es que utilices ropa nueva, no. Pero no utilices ropa que hayas usado otra Miss. Algo que hace mucho el Miss Venezuela es que Venezuela también tiene un clóset para las Mises, pero ellos modifican. Por ejemplo, si ese traje... Cortan aquí, cortan allá. Y se ve algo diferente, no sé, lo mismo. Pero aquí ya lo han usado tres Mises, el mismo traje no lo han modificado, no le han hecho ningún cambio. Por lo menos la vez se puso el saquito que se puede... No, se ve divina y le queda espectacular que se ve un poco diferente. Pero en verdad, no sé, tal vez hubiéramos hecho un traje corto con esa misma tela. Exacto. Hubiéras hecho otro corte, no sé. Hay que inventarse algo, pero es igual, hay que reutilizar los trajes. Y sí, pero en verdad, cuando tú te vas a Miss Universo, pide a los diseñadores. O sea, si tú repites esa camisa mañana, yo sí, o sea, digo, me explico, o sea, si yo repito esta ropa mañana, es de que, man, o sea, no somos Mises, pero tú te vas a representar un país y creo que esos son los pequeños detalles que hay que cuidar. Yo estoy de acuerdo con Josibel en el sentido de que sí hay que reutilizar la ropa, definitivamente. O sea, no es que vas a usar una ropa pura y no vas a volver a usar más. Pero sí hay que tener cuidado y más cuando estás en un curso como Miss Universo, que se supone que tú tienes patrocinadores, que tienes esto, que tienes lo otro, tantas facilidades que se le da a una Miss. Sí, miren, lo voy a poner así. La cultura consumista. Si nosotras, si nosotras que estamos aquí y la gente en televisión, toda la gente que está en televisión, tiene canje de ropa, de maquillaje, de no sé qué, yo no puedo creer, y eso es lo que en muchas de las cabezas de la gente no cabe, es cómo no pueden conseguir ropa nueva para una chica que se va al Miss Universo. O decirle a la gente, oye, man, hazme un vestido así, así, porque este lo va a usar en tal presentación. Este lo va a usar en tal presentación. O sea, te voy a decir, además, segundo, porque eso no afecta, te voy a decir la pura verdad, porque tú sabes qué pasó con Leila. Dios mío. Ay, Dios mío, entro a ti. ¿Sabes qué pasó con Leila López? Leila López me andaba por los corredores en chacletada, y la ropa no hace la que va a ganar, ya. ¿Qué pasó, Juana? Nadie se dio cuenta cuando entraste, ¿eh? No, oye, guau. No, nadie, nada más que pasaste enfrente en la cámara y decías ¡pap! Pero cuenta, asumo que es súper importante, ¿no? Yo hago lo que me da la gana. Ya me di cuenta. Oye, el asunto es que quiero cambiar el temita un poquito ahora a Carmen Jaramillo. Ay, verdad. Tú sabes que nosotras aquí hablamos esto el lunes de Carmen Jaramillo y Amanda, y trajo la primicia, ¿verdad? Y todas quedamos en shock. Eric. Oye, adivina, en las redes sociales, la Carmen agarró punto por punto de lo que dijo Amanda y le fue respondiendo en Instagram. Bueno, ella no dijo que era para Amanda, pero, o sea, como que... Pero hay que ser honesto, pues era para aquí, ya hay que ser honesto. Aquí fue que dijimos la nota que nos enteramos. Nosotros le invitamos a que ella respondiera y ella lo hizo. Exacto. Así es, pero tenemos los posts que puso Carmen así para pasarlos por encimita, para poder leer alguito. Ella, no todavía no es como tú dices. Tú dijiste, y tú, mi hija, ella tenía su derecho a réplica, ese fue su réplica. Tiene todo su derecho a réplica. Sí, pero nosotros, yo tengo que decir algo, Carmen, bella, bella y hermosa, mi amor. Tú sabes, yo te conozco hace años, ya no de ahora. Y nosotros dijimos aquí clarito que te invitábamos a que tú respondieras aquí en Purgatorio lo que tú quisieras decir. A lo último de tu post dices ahí que cualquier invitación a cualquier programa, no sé qué, igual la llamamos hoy y nada. Mira, mira, aquí está lo que ella puso en su cuenta de Instagram. Bien largo, pero vamos a ver. Buenas tardes, Panamá. Quiero agradecerles a todos por el apoyo que me brindaron. Llega ayer a Panamá con mucha ilusión y contienda por el trabajo realizado en Austria y me encuentro con comentarios destructivos hacia mi persona y sin base. Me da mucha tristeza saber que personas que me apoyaban ahora me destruyen con falsas acusaciones que les quiero aclarar. Punto uno. Nadie de la organización Miss Earth me aseguró corona ni tampoco un puesto en ninguno de los top. Me comentaron que lideraba la tabla de medallas y que si llegaba a ganar, ¿cómo haría si yo no dominaba muy bien el inglés? Mi respuesta fue, creo que no sería impedimiento, pues yo en Panamá estoy. 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 Continuará. Estuve adelante en la coreografía gracias a mi puntualidad y dedicación. Bueno, se saltó un par de puntitos, pero es para ir resumiendo. Bueno, que ella estaba estudiando inglés aquí en Panamá y que por eso no era impedido. Exacto. Dice, si hubiera querido renunciar, lo hubiera hecho públicamente antes de irme a Viana y no después de haberme esforzado tanto por hacer brillar a mi país. Me duele recibir críticas en lugar de apoyo. Me duele vivir la idiosincrasia del panameño que es estar feliz y apoyar cuando se gana y cuando no te difaman y te tiran a la basura. Estoy abierta a cualquier entrevista para aclarar cualquier otra duda. Muchas gracias a todos. Conciencia, antes que ansiedas, tengo que interrumpirte algo. Dale. Cuando yo vi el post, yo le escribí a Carmen que la mantenía, que qué bueno que había contestado, que qué bueno que había aclarado ciertos puntos, que como lo dije ese día, son temas que nosotros manejamos acá. Con una cuenta nos dijo que la verdad tenía las puertas abiertas para venir al programa y aclararlo. Igual como ese día lo dije, es una información que a mí me llegó, que puede ser cierta, puede ser falsa. Es una información que se está manejando y que igual tenía las puertas abiertas del programa para venir para acá, así que por eso ningún problema. Y también, y creo que en verdad Carmen no sabe esto porque ya estaba ahí en concurso, pero nadie puede decir que en el purgatorio no se apoya a Carmen. Exacto. Creo que ha sido una de las misas que más hemos apoyado, que más hemos estado orgullosas de, que más hemos esperado y se cruzamos en la edad por ella, que todos vivimos el concurso el día sábado cuando se dio y todos sabemos que no podemos creerlo porque no llegó al top 16 y todo el mundo estaba incrédulo por lo que había pasado, sobre todo porque aquí en Next habíamos, habíamos pasado al concurso. Y yo creo que por eso fue que si se dio eso, nosotros creímos tanto y además adelante vamos a seguir aclarando el tema, pero porque nos parecía tan inverosímil que no hubiese ni siquiera entrado en el cuadro de finalistas, descatacando tanto en las competencias, siendo una mujer que en las redes sociales, no solo de Misers, Panamá, de las redes sociales del mundo entre los misosólogos, estaba figurando en conteos que para que no clasificara era algo... Pero lo que vi...